The Idol se enfrenta a una dura reacción violenta por sus recientes atuendos para el escenario. El 22 de julio se informó que el grupo enfrentaba críticas por el uso de una cruz roja en su vestimenta. Según el informe, The Idol sexualizó este atuendo durante su presentación del 19 de julio en Music Bank. Algunos alegaron que el atuendo violaba la ley coreana. El informe revela que según la ley, cualquier persona que use el logotipo de la cruz roja sin el permiso de la fundación internacional puede recibir una multa de hasta 10 millones de wons, algo así como 7.200 dólares. El informe también revela que un representante de la cruz roja de Corea confirmó que los representantes de The Idol no se habían puesto en contacto con ellos, pero que ellos mismos se comunicarían con Cube Entertainment, donde dijeron, nunca hemos recibido una solicitud de permiso para utilizar la cruz roja, creo que lo hicieron sin conocer la ley. Si alguien utiliza conscientemente y habitualmente el logotipo de la cruz roja, se expone a una multa. Mientras tanto, los internautas criticaron al grupo por supuestamente sexualizar el logotipo de la cruz roja, señalando, destacando aquí, que están literalmente sexualizando un uniforme profesional.